Un barranqueño residente del barrio Gaitán retomará una actividad que realiza con los niños del barrio y instruirlos en la disciplina del microfútbol con el fin de distraer su mente en una actividad productiva teniendo en cuenta lo vulnerable que son a su edad. La idea es retomar lo que yo hacía muchos años atrás, que lo hacía Virgilio Cuadrado también, que era sacar equipos de muchachos y más que crear la escuela de microfútbol como tal, es que los niños aprovechen el tiempo libre y ya que a esta edad, 10, 12 años, son muy vulnerables y esto en las redes sociales es bastante complicado para ellos, entonces que los niños vengan y aprovechen el tiempo jugando, es eso más que todo lo primordial para esta escuela, por llamarlo de alguna forma. Con el fin de recoger implementos para ser más eficientes y entretenidos los entrenamientos con estos niños, se le ocurrió a través de redes sociales realizar una campaña de donación para que estos niños tengan lo necesario para aprender de la mejor manera. A ver, vamos a hablar con el presidente de los dos de Comalpa, que nos abra espacio los martes y los jueves a las 7 de la noche, ya un horario donde los niños pues ya han llegado de su colegio, han comido, han cenado y que esté aquí la escuela de formación, la escuela para enseñarles un poquito de microfútbol. Carlos Caballero hace el llamado a la comunidad de su barrio y toda Barranca Bermeja para que estén atentos al inicio de estas actividades sin ningún costo. A ver, se me ocurrió, sí, iba en la moto y se me ocurrió, no venga, vamos a buscar las redes sociales, a ver quién me colabora con esta campaña de los niños y muchos de los niños que estuvieron en la escuela, hay tres que ya son adultos, me han colaborado con balones y mucha gente, una niña de España se contactó y nos regaló un balón y ahí vamos recogiendo los balones y más adelante recoger petos, platillos, pero principalmente los balones. Por otra parte, el barranqueño hace el llamado a las entidades competentes para que realicen el respectivo mantenimiento de la cancha de este barrio que se encuentra en mal estado. Bueno, de paso quiero, aparte de invitar a los niños y a la comunidad que se vinculen a este proyecto, hacer un llamado al ente encargado, ya sea a Infraestructura o a la Inderma o al propio alcalde, que ya sea hora que le metan mano a la cancha que está bastante deteriorada, los aros de baloncetos se cayeron y la cancha está bastante agrietada, entonces un llamado de corazón para que nos arreglen la cancha. Si usted desea vincularse a esta Donatón de Implementos Deportivos para mejorar la experiencia de los niños, lo puede hacer comunicándose al 313-890-4124.